No me doy por satisfecho Si no hay, si no hay una razón No me doy por satisfecho Y no puedo consentir que me trates tú así Habrás de darme explicaciones Y es poner muy buenas razones Porque lo nuestro se acabó Si no me das mi vida Satisfacción Repartiré No me doy por satisfecho No me doy por satisfecho Si no hay, si no hay, si no hay una razón No me doy por satisfecho Yo no puedo consentir que me burles tú de mí Porque te habrás equivocado Si por ingenuo me has tomado Y que lo nuestro se acabó Si no me doy por satisfecho Si no me das mi vida Satisfacción No me doy por satisfecho Satisfacción Satisfacción No me doy por satisfecho No me doy por satisfecho No me doy por satisfecho Y que lo nuestro se acabó